Yo voy a poner de... La oportunidad durará poco, así que aprovechemos Yo voy a poner de gamer What's up bro, what's up? No, vamos a fringarnos que tenemos que hacerse el tío O serio, tu eres un fringado, serio Abandonaste las amiguitos tuyos Salte, salte Ya me votaron Habla tu conmigo, a ver Mira Que? Ajá Jaja Jaja 1P Ajá, 1P y 3P A ver mi falte A donde, a donde tu vejete 2P ¿Dónde es 2P ese? Ajá, ajá, están ahí los huevos Ahí Ahí dale ahí a 2P ¿Te sale que tienes que invitar a 5 personas? Si ¿Te sale? Tengo que enviar eso a 5 personas Tengo que enviar eso a 5 personas Si enviame una ¿Espera me que me pinga? ¿Como un carro tu? Vamos con dos carros No madre, estoy haciendo esto Y además, así va muy un poquito Eh A ver 5 personas Eh, dentista No, esa no Seria que ese amigo tu estas A ver la este Josefo Josema, mi amigo Josema, mi amigo Cariño, el tibórico Que hay la dentista Una mulata, macha volada A ver Párate, que si llevo 2 Párate, y esta que es Párate, hay 2 aquí Marcadas Cae chico, cae tu tu Eh, Yan Hay otro Yan Por aquí arriba Van 4 Y un Nelly Y estas son 5 Y estas son 5 Oye, ah Invite ahí No, muero Párate, no salen Ni pinga a seren Tu eres un Comepín Ya sale ahí Fallen Allan, dice Dale donde sale dollarito No, ahí ya hay No sé que pena Y la tipa me esta oyendo, serio, que hace pena Y la tipa me esta oyendo, serio, que hace pena Se me la busqué sin encargan voy a enfoquear aquí un poquito que haga hacer que haga casa vamos si eso lo que vamos a hacer esperame hacer es a mí contigo ¿sí? el buque es otro cacho porque ese es el ataco ese es el ataco te salieron que? dile mami somos a la water skate le tiramos el piscite y pey ehh ¿por qué crees que somos? ¿por qué crees que somos los tipos? a serio, ponte el micrófono en el cuello ahí para oírte porque estoy aquí jugando también al mismo tiempo lo oigo muy bajito no sé, es una bolita o no sé, es una bolita o no sé, eso hice ahí cargándolo no importa, todavía quedan moqueando todo 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 a ver dale liga una hea ahí para vete ahí como tú liga a la hea tapó, ¿cómo van ahí? ¿qué pasa ahí? ¿qué te pasa ahí compadre? ¿qué te pasa ahí compadre? o sea que ya te quiero un momento espérate, espérate papi tengo una pierna robó loco hey y yo no pues yo tengo pantalón puesto voy a matarte no hacer es en serio no las veas me dicen acá un tío desapareció el camión, madre mía no, que mentira loco verá acere, pinga acere ponme eso ahí para ver las tetas ¿eh? tío acere, no acere, yo quiero que eso me saque, yo quiero que el teto ahí ven para mi, ven para mi casa mía es para acá para la casa mía es para acá que no puedes mía, que mi teto está jodido aquí se pesa, lo que tú quieras hasta jamón vicky aquí, con queso va a tapar, va a tapar wow, y mi teto también se me cago en la puta, loco se me cago en la puta, loco vale, invitame tú vuelca ahí expulsame ahí expulsame ahí expulsame ahí ehh, los javali se fueron se fueron que cuidan ahí se están ahí no, 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 no El chingal está dando una piejeo ahí a cerca de escala Ya, eso está aquí ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No sé, no va a dar un tiro No sé, no sé Vida de es medio Va a ser ahí, una vida ahí No sé, un bolio Vida más, vida más Ahí, ahí, quédate ahí Es que no me, es que no me déjame No me déjame, no me déjame Dile que me invite a ella, que no sea fresca Dile que me invite a ella, que no sea fresca Un cheetah, mira, un cheetah Este es amigo tuyo ¿Yan? ¿Yan? Mira el equipo, ese tiene un cheetah ¿Yan? 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice la ticha? ¿Mata al tipo, chulo? A ver si puedo algo más o menos Hay un cheetah Hostia, a mí es un oso, hombre rezo por las almas con un elegido e e e e e e e e e yo ahora le a un tida eso ¿Qué? ¿Vamos a ir, ok? No, 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 no. No, yo no voy a nada, yo sé. Es que yo no sé por qué tú no veas nada. ¡Sacago yo sé! A ver cómo veamos. Lo mismo, pero... Lo mismo, pero tiene que darle a una persona. ¿Dónde está el oso? ¡Viva aquí! ¡Ya me matan! Acero Orbital 3 enter más. ¡Jos, jos, jos! ¡Jos, jos! ¡Jos! ¡Jos, jos! ¡Jos, jos, jos! No sé, ¿eh? ¿Qué paso me hizo? ¡Suscríbete al canal! ¿Tú no me voy a hacer? No. Yo llevo una puta hora hablando con la ping que está en silencio. ¿Qué te iba a decir de hacer? Yo llevo una hora diciendo que aplicación es esa. Una y que se yo, pero yo no voy a ir. El tipo recibe gente con teta y todo. Cuando yo termine aquí vamos a pingar ahí a todo el mundo. Sí, está pingando suba. ¡Daniel! ¿Qué? ¿Qué te vas para atrás? ¿Cómo vamos para atrás? Vale, aquí para abajo otra vez a comprar munición, que no tengo munición o este. Oh, no, 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 espérate, no, no. Al lado del lugar ese hay para comprar munición. Vamos, vamos. Necesitamos un tipo de eso nada más para poder hacer un army, ¿te acuerdas? Un tipo de 5 chip. Sí, 5 chip, cada uno trae a 10. ¿Cómo sí? Sí. Ah, sí, para nuestro casamos uno, sí. Mira el tipo que esté a... ¿Quién? Dale para ahí atrás. Me pingan todo, me pingan todo, me pingan todo. A ver, ¿dónde debe estar el tipo eso? Sí, bro, me lo mataron. Vamos. Mira, papi, justo lo mal le diste en la cabeza. No, si falle el tiro, ¿qué es lo bueno? No, le diste. Yo vi que le diste. Verá. No, se le deja, no entiendo nada de esta pinga. Es que está en que le bro, y el pesco esto no sabe explicar nada. ¿Cómo está el tipo esta, Sere? Sí, pero no me va a nadie. Sí, el tipo a la mochilita arriba. No aparece en el mapa, así que no me vería, no. Yo creo que se fue para la pinga. Pinga, desapareció, Sere. Qué más megaso, mí. Oye, eso es algo que pasa con este juego, porque con el Farcran 5 no desaparecían las cosas. Sí, estaba ahí en las esquinas. Mira, mira, con el Farcran 5 no desaparecían las cosas, ya no entiendo. Vamos a matar a los búfals. Bueno, sí, vamos a primar. No, 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 no. Yo me sigo muriendo, ¿oíste? Las abejas se me dejaron en la mierda. Sí, mira, es como a radiación, loco. Cuidado. Me muero. Creo que me voy a morir. Me sigue bajando la vida, ¿oíste? Sí, mira, es como a radiación, así sale algo bendecido. Vamos a bajarme el carro. Es el carro. Ah, ¿sabes? ¿Ahora cómo nos quitamos esto? Ya yo me lo quité. Ah, ya, se me está quitando ya. What the fuck? Las abejas estaban de pinga. ¡Háptico! Parece que el veneno tiene radiación ahora. Amado. Mira, me encanta la pistolita esta, ¿no? Ah. Mira, hay que ver esto, hay que ver esto. Todos los carteles hay que verlo para que se nos marque en el mapa. El cartel todo está. Esto, mira. Cada vez que veas uno, güey, ahora se nos puso el lobo gris en el mapa. Y podemos ir cuando nosotros queramos, ¿entiendes? De hecho, ok. Déjame... Eh... Arredar el carro. Perfecto. La poca munición que tenía te la daría a ti. En el tropelaje ese que me vamos a ir nosotros. Vale, si es que el rúfalo hay un... Es un destino de la pistola. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando viene para ti? Bad boys, bad boys. ¿Verdad? Ay, el micrófono no ha funcionado, Daniel. Era que parece que alguien no sabe qué ha pasado. No sé, era él se sentía mal y... Y no quiso hacer nada. Se le dolió la cabeza. Bro. Estaba agudeada por ser cuatro. Hostia, ¿qué es eso? Ah, mira, ahí va a comprar algo. Ahí, ahí. Bro. Esa roca la pusieron a la nueva actualización. Jeje. Dale, bad boys, bad boys. Bueno. Bad boys, bad boys. No, mira la tifa está bebiendo pastete. ¿Cómo se llama la aplicación en esa, hacer? Monkey. Monkey eso. Bueno, o sea. Ahora lo que daría es muy payas, pingada a todo el mundo. Ya sé, ahí si tú me explicas cómo es lo que yo toco y no voy a ni pingar ahí. Qué, qué, qué. Y la loca esa, a mí, quisiera haberla visto. Ah, pero yo se le doy una pila de cosas y tú me conoces. Ya te voy a ir a tu lado. El adán al obvio. Al obvio, baby. Vamos a Syngapen para acá, que vivo. Joder, p*****. Joder. Joder. buenísimo pero si esta guay si yo no la oigo que sea un hombre con los sentidos afuera no sea estupidista insurent me acaban de inventar la palabra esa por todos los chicos escucha está la 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 canción esa de que la edad tintín tintín tarantara tarantan tequila tarantara tarantan aquí aquí tarantaran tarantan tequila una panza y tequila tequila estará en el radio si mira sí te podría cazar los cazadores trin tintín trin tintín trin tintín trin tintín trin tintín tranquila ¿dónde es que él aparecía? él aparecía por aquí arriba creo ¿no? por una esplanada ¿no? hay que buscarle aquí, hay que buscarle aquí, es rico ahora yo jugando con una silla aquí y a mí me gusta jugar arriba la cama pero la cama me queda muy alta ahí con la cama esa, por eso yo la tenía en el piso pero la puse ahí, me queda muy bajita también quería decir, yo no había pensado eso en el hostal, es verdad si mira, los hostal, si mira, aquí no te lo hicieron la otra vez claro, claro, si mi padre lo cogieron para comprar algo no, no, lo que mi padre cogieron fue una tarjeta ahí eso no, mi padre ya no cogió los tarjetes de este año exacto, mi padre siempre me dan ese dinero, son como 3.000 pesos si, me dijeron 3.000 pesos y yo me comienzo a ver, fui para Cuba ¿verdad? ya... pues tú sabes que, que no había... y ahí quedan mí todavía, que se los dio a mi papá no había... tenía que arreglar el carro y todo eso lo dije no, no había pensado en eso tío, ¿verdad? yabeme, ya... ya este... y como yo le digo pregunté y como mis padres tienen... compañía de ellos, osea, ellos son tus propios jefes le dan todavía más ajá... que aparecía al avante de la cuenta en la una roca donde jes yo lo voy a ir aquí no se abre para cargar si no me trae contra la boca perfecto y me mata aquí perfecto aquí está aquí está lo encontré lo encontré lo encontré antes de disparar le voy a meter un en el paso y antes que me vea es un zoom zoom tú toma le di ahí en el lugar de la muerte el tigre loco me cago en su culo viene tequila que no soy tigre va a patir tengo que hacer a ver si te puedo revivir corre si aprobate si me cago ir ahí y me dio que es falso si no estaba ahí con él y va a ser el tigre de pinga este hacer pero la tengo que ir contigo va a ser que pesado vamos a ver si podemos matar donde va a estar chico toma a ver si tu vas a pinta que es que es falso venga tío pasado mañana sube de aquí arriba la camioneta te agacho vendrá subirá cojo dale pinga volcó la camioneta no lo que me eche fue el col loco me cae la camioneta arriba y todo se prendió se quemó candela el mismo tonto cuando me ha dado un paso me quemo me quema el tú cuando me da toma bus y cacho que duro si están quedando en mí no te da a ti como si corre corre en este momento no renuncia un saludo de arte por qué hostia ¿Dónde está? Ahí Ya me quedé sin bala, tío ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto? Si yo compré munición, loco A serio, yo compré munición, Daniel Y no tengo bala, tío No sé por qué O sea, hay que mejorar el teso de la munición, loco No, pero si yo lo tengo mejorado ya, tío ¿Qué te digo? Que compré munición y nada, me dieron cuatro balas ¿Qué es esto? ¡Ah, Daniel! Que no solo... Hostia, ya lo que acabo de descubrir, tío Que no solo se mejora una vez Hay que mejorarlo más de una vez, tío Sí Vale Y hay una mejora aquí abajo Que vale ocho puntos Que es para matar sigilosamente a los tipos que tienen las armaduras Para matarlo por detrás de una Talento ¿Cómo es eso? ¿Cuál es ese? La que está en abajo, tío Eh, ¿de paso? Mantén círculo para que a los humanos les cueste más detectarte de... Vale, vale Hay una que es que... Que son unos dientes Que es para matar a los tipos sigilosos Las eliminaciones reponen tu don del edén y tu salud Y saquean víctimas automáticamente ¿Dónde están los dientes? Abajo, abajo del todo Aparece un ojo Un ojo, una cosa ahí rara Voy a poner más munición Aquí está Un ojo Y voy a poner esto Lleva más armas cuerpo a cuerpo Abajo Abajo eso Hazle otro ejercito para abajo No me deja bajar más Ah, no sé ¿Me deja bajar más? Ah, tío Ya sé por qué no te deja Porque esta cosa que yo tengo La desbloqueé cuando tú no estabas en el juego ¿Cómo es? ¿Cuál es? No sé, no sé Yo estaba haciendo una cosa ahí Y de repente me salieron los símbolos de eso en la cara, tío Pulsa para equipar prismáticos y marcar a de medio para estar de mayor distancia en un radio mayor Ah, cojones Te mata, tío El pussy está, ser Tienes un oso atrás, tío Un bicho feo de eso Pussy, pussy Que gase come pinga ¿Qué gase come pinga? Alzo, loco El bicho se está acertado El bicho se está acertado Seré que es pussy, men Vamos para la base Para la base no Para esta cosita que está aquí abajo Para hacernos un armito Tío, qué falso No se puede abrir paracaídas como antes, loco Hay otro aquí, lo matamos Ah, no, no Este no se ha acertado No se ha acertado Me voy volando para la base Y yo con el búfalo que he reado No, si yo me estrellé contra un álbum Vete, vete Hostia, te veo quieto Bra Te veo quieto, man Me voy Me voy a la base Bra Verdad, ahora te va Hostia Vamos a prender un armito Vamos a la caja La que ya está Vamos a ver Primero voy a comprar munición A ver Vale, la KM nos compramos, ¿no? Me faltan tuerquitas Hacer Me faltan 50 Te quita nada 50 53 te quita Ahí me faltan 80 y pico Hay que hacer un diamante Vale, yo mejoré todos los de bala Así que tengo más bala todavía Tengo 120 balas ¿Dónde hay un diamante? Aquí, mira Aquí Así Ahí mismo Te señalaste Vale, ya compramos Nuestro yo lo voy PINGA, compadre No eres tú ahí Y compramos Tuerquita, loco Qué asco Estos, ¿no tendrán Una tuerquita por aquí? Es que el animal Que le da tuerquita No lo tenemos Desbloqueado en el mapa No sabemos dónde está, loco Pero eso es que Todos los carteles Eso que veamos Hay que ponernos adelante Para que nos aparezca Son el mapa Estos aquí saqueando Estos aquí saqueando a ver que me dan No me dan ni PING ¿Por qué nada más estas pocas balas? ¿Cuántas le dieron? Tengo 90 nada más de respuesta Tienes que ir Tienes que ir Espérame Hay dos maneras de comprar balas ¿Tú sabías eso? Mira Está reponer munición Y aquí se repone munición especial Yo le doy a las dos Y bueno Bueno, no sé Para tener munición de dos tipos Yo le doy a las dos Bueno, tal vez porque Porque necesitan mejorar eso Yo tengo 120 porque lo mejore, claro Mejore lo de tener más munición 135 de encore Me lo voy a coger un carrito Hostia me he prendido Voy a coger un carrito ¿Qué te va a coger? Te vi volando Voy a coger una moto Amo un moto Primero hasta lo del carro, ¿verdad? Amar le doy a comprarme Vamos en el mutan o en moto? Me voy en moto Ah, lo voy a mover el mutan Me voy a mover el mutan ¿Dónde es? Por aquí ¿Qué pasó? Párate, espérame ahí Vire para acá Me quedé sin el mutan ¿Por qué? No sé Pronto me... ¿Qué sé yo? Yo sé ¿Qué pasó? Me llamaron el mutan No sé ¿Qué pasó? No sé I'm standing at the point No sé No sé no bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when he come for you bad boys bad boys no soto bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when he come for you dale fun down oh oh where am i gonna tell you what you gonna do yeah oh brah i'm not A ver, me están despingando todo A ver, me cago Espera, frena, frena, frena Hostia Pero frena Bra Hombre, en serio Madre mía Bájate de ahí ¿Qué pinta te pasa, tico? Ay, mía, ahí Toma, mía No, mío, esto qué cosa es, loco Mira, aquí hay un diamante Hacele reírme, si puede Se lo hace muerto ahí Bájense ahí, tío Bájense Consigue, ¿qué dice? Consigue, ¿qué dice? Consigue material escondido Mira, un tren se descarriló ahí arriba ¿Habrá algo ahí? No, pero acá se va a buscar Ah, no, no está Dale Ahí está la misión Le doy a seguir Ahí sí, está ahí arriba Está ahí arriba Mira, hay un ganchito ahí, Daniel ¿Podemos enganchar? Me murió algo, cero Me murió algo, cero Yo no lo puedo enganchar, tú Algo, me quiero dar ahí Cojones, what the fuck Me cago en todo, tu puta madre una malancha aquí me espinco todo porque no sube no sube hacer no sube hacer necesito que mates al tipo este no sube no sube no sube what lo mataste puedo subir aquí o no ahora sí puedo subir que es esto loco papi me matame o el tiburón el tiburón hostia what el tiburón papi no 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 que tiburón que se cayó un una parte del tren daniel o si mira loco mira mira ahora algo adentro o se cayó si se le cae una parte del tren y nos cayó arriba hay un pescado grandísimo atrás y un chito afuera como echando a hacer sube sube acá que un gancho para cancharse a dónde a dónde alguien como a como nos subimos y perra ah ya sé papi se cayó eso para la pinga loco ahí está se caerá mío nos cayó eso la pinga hacia arriba te voy a ver eso ahora cuando 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 se resuelve el directo cuidado esto no se caiga para la pinga y ahora qué hostia me escucha mochilla esto y no te caíste a ver qué es el tremendo para el culo ahí papi vean cómo suena daniel papi esto se podrá caer porque el otro se cayó aquí había uno viste y se cayó míralo de abajo donde se hundió la gancho y tome y ahora que hay que aceptar y y el gancho está riquísimo hay que hay que hay 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 lo lograste tú buscas mira cómo se mueve esto tú espérate 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 se va a caer se va a caer se va a caer espérame 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 a serio nunca te vas a ahogar si me voy a ahogar ahora dios como suena men damn no bueno ahora apagarse ah te compadre estoy luchando por mi vida ahora estamos bien papi que que fula como nos cayó esa pinga arriba da todo eric mira la lancha de ginosaur guachica no cita no mira cómo se mueve lo se romperá mira mira pasa por aquí se mueve api no esto es un peligro api damn quien hace esto a unos locos como damn son no mira si me estás así va todo papi vamos a hacer pájate se me fue el micrófono si estos suministros llegan a prosperity la gente kifa empiece a tener fe dios sabe que ha costado mucho convencerlos de que podemos sacar adelante un sitio de ese tamaño nunca pretendemos crear solo un refugio sino confianza en los demás es que lo que es que tiene un bebé ¿tú crees si le damos una bomba aquí y se despinga a todos los palapingas? vamos a cogemos el arma o vamos a hacer el otro diamantico ¿eh? vamos a hacer el otro diamantico vamos a hacer el otro diamantico ¿como estás? aquí es este que veníamos ahí nosotros me voy a ir a un parato ¿te crees que lleguemos? hay que coger a este perro de verdad nos vamos no come mierda que choqueé contigo hostia me salventa a orlita loco yo no puedo abrir nada me estaba muy pegado bueno ya nos caemos con la bruna no sé no sé ahora loco a ver a ver ahí está la diva el loco se escorta no no tú la piraña ale vieja a ver hostia papi hostia 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 Mira, hay un cartel ahí Hola, vamos a ver eso Hostia Lobo gris ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hostia Prodí 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 Estas van a abrir para acá, vida. Sí, vamos a ver. Hola. A ver, bravo. Mira, aquí antes había una lanchita parqueada y uno salía por ahí. No, no, no. Mira, aquí hay algo. Parece que lo mató un oso. ¡Hostia! ¡Oh, slow! ¡Mira, mira! Lo que es falso, leí en la cabeza, loco. Damn. Falso. ¿Dónde estás tú? Está abajo de la montaña esta, man. Acá, está aquí, mira. ¿Dónde? ¿Sabes? ¿Por qué pinga no puedo coger eso? Es un lobo muerto. Parece que se estaban llorando de esto. Pinga. Por fin, hoy termino de trasladar todas mis cosas al nuevo escondite que tengo río abajo. Qué tranquilidad me da a quedar. El viaje ha sido largo, menos mal que monté esos campamentos para descansar por el camino. Además, tuve que poner banderas para marcar cada punto después de que los animales se cargaran los campamentos y me perdiera. Pero ya casi he acabado. Solo un viaje más, las llaves están. Ten... Tin... Ti... Ya hay ganas. Llave de tesoro. Arby. Lo hace. Y la puesta. Encuentra el escondite Supuestamente está arriba o abajo, ¿no? O estaba ahí arriba Dice que aquí está arriba No, bueno Mira, aquí hay una misión Este tipo Vale, vale, vamos a buscarle esto Mira, este es del avión, Aceres Hostia puta Estoy que no me lo creo What? Tío, que ahora me cae Ponerme las putas y que se caiga esta pinga, loco Y que buscamos de una cueva No sé Encuentra el escondite ¿Dónde está el escondite? Son puta madre ¿Dónde está el escondite? La leche como odio llevar cosas por un río Y encima aún me quedan tres viajes Su puta madre Luego tengo que arrastrarlo todo por la estúpida puente Bajar por la estúpida colina Y todo mientras sobrevivo a los lobos y a esos osos Que suerte la mía Hay que bajar el río Seguir las banderas Espera Ah no, por aquí siguen las cosas La zona de búsqueda se pasó Ah no, es que zona de búsqueda también Sí, sí es por aquí Hay que seguir bajando el río Mira, hay una banderita ahí Él bajó por aquí me imagino Ah, él bajó por aquí Mató al lobo este aquí Ya que está Buone Va beh Ayúnto si viene al di lado ¿Dónde está? Pobre hombre ¿Quién necesita una casa destartarada cuando hay cuevas estupendas por ahí? Soy un misionario Está muerto para la p... Vale, vamos a hablar con el tipo que está aquí arriba Que debemos hablar... ¡Hostia! ¡Pinga! Me matan Me matan a Cere ¡Hostia! ¡Un águila! ¡Loco! ¡Va a caer si mato al águila! ¿Está ahí o no? ¡Pap! ¡La águila! ¡Loco de la águila! ¡Tengo águila! ¡Verdad! ¡Cómo la maté! ¡Ap! ¡Viste! ¡Sue un tigre! ¡Vale! ¡Monte! ¡Monte! ¡Talentos! ¡Sue un tigre! ¡Ha! ¡Ha! ¡Talentos! ¡Vale! ¡Hah! Tsss Vale estoy aqui con el tipo este Ahí si Subo ahora Ahí si saco el novato Nick este no es el tipo Creo que este es el tipo Desde el avion Oiste Mira Mira la cara El tipo que mira Espera Mira va a ser Nick El tipo de El novio de la tipa esa Que esta en la otra cosa Esa es el del avion El aeropuerto Nos arrastraron a los dos hasta aqui Y me hicieron trabajar en ese cachar Hostia Mira amigo es Nick lo que estaba vivo ¿Qué me voy a hacer? Se llama así Yo creo que si Además mira tiene la cara Y el guardi y todo Y dice que tiene un avion Y todo Bueno Vamos a agarrar el avion Vamos a agarrar el avion Vamos a agarrar el avion En serio Pero esto Esto como vuela Vamos Voy a romper esto Venga Hay que esperar a que Nick haga eso La rompa ahí Vamos Espera a que Nick suba al vehículo ¿Dónde esta Nick? Espera a que salga de aquí Que se quema esto Dale Sale Esto se maneja diferente ¿Oíste? Dispara Papi Se maneja No se maneja con la X Como antes ¿Y Nick? Tío No sé Dice Puede ser Se apendejo Aquí hay otro avión ¿Dónde esta? Pueden lanzar la pistola Está bueno eso Lo voy a echar ¿Cómo despega esto? ¿Hacer? Esto no sube Esto no tiene alas ¿What? Damn Eso no tiene alas Es un carrito prácticamente Como una lancha No sé Eso no tiene alas Y Nick Tío What the fuck Ahí Yo tengo que ir Aquí al lado Capi no sube esto Capi no sube esto Y hace como si quisiera subir Cuidado Capi Capi Está bueno esto Toma Acá ¿Qué va a poner el aguito? Capi 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 Estaba enganchado En un lugar Al lado Hostia Lo que vamos a hacer Aquí con él Aguanta Esto huevo Pensaba que íbamos a saltar ¿Qué día vamos a saltar? A lo mejor no fue tan buena idea A la baja De puta madre La Sí Pero yo le puedo girar Alas ¿Qué cojones? Y salía volando ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Cómo hacerlo esto El bolso flerte ¿Cómo lo hacerlo? Hostia Me salí ¿Qué? ¿Quieres que pare para repararlo? Reparlo Estoy parando Ya no corremos peligro, gracias socio La hos de la audición Hacé de todo el sombrero como lo sacan Alimentar ¡Cago, padre! Lo paja, lo paja, lo paja Acha puta ¡Suscríbete al canal! 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 para tratar con gusto pero estamos te estás poniendo mal igual que las cosas mucho bien más que tú pero en la hora de detallar me la vez no sé qué rico tengo la caja entonces luego voy a las armas legendarias chacho ya con eso no es quien nos mata las armas legendarias decimos hay que comprarse las todas porque en esta no nos vamos a comprar todas porque igual nos vamos a cambiar el mapa el mapa es lo que quiero decir tío que es pin da pin la luz de la estrella te da cáncer oíste que no sabía eso oíste pero lo dijo ella que la luz de la estrella da cáncer así que no vamos a hacer la misión de esta vez que habla que quiere decir tipo esto qué fiera lo has conseguido este será nuevo ahora no ahora que a los salteadores las gemelas en una guerra en dos frentes debemos aprovecharnos de esto hemos hecho un buen trabajo en prosperidad como no tienen que decir ahora de paso a probar o ser e invertir en nuestras instalaciones esa es la clave para que dicen cosas pero nos ponen y si nos ponen o no nos desmina las frases con el ping ese yo sé si tiene su teoría pero no a ver si podemos adentrarnos más en su territorio nos veremos aquí en cuanto acabes rescata a todos los especialistas mejor instalaciones para mejorar las instalaciones así que es lo que tenemos que hacer ahora vale especialista necesitamos cuánto 5 nos faltan 2 aquí hay aquí hay uno aquí hay uno de la grace esta donde hay otro tú y aquí hay otro tú en casa la pinga de otro vale vale vamos a rescatar vamos a rescatar a los tipos de estos y después vamos a conseguir acetano para mejorar la base enter mirad si podemos mejorar esto no, no, no tengo acetano no, no tengo no hay que hay que vamos a traer los especialistas y después seguimos con los acetano si, yo tengo toda la acetano los podemos mejorar ¿cuántos tus tienes? todos los que hemos recogido tío Dios mío mira las pistolitas todo el todo el todo el batizo ap este pito estaba de pinga a ver paso que me compre este guiado vale vale vamos a ver esto y donde esta el carrito ese no tiene creo que esta en la zona de los barcos y donde esta la zona de los barcos por cierto esta para el otro lado a donde allá abajo a ver a la maneja tuyo voy a ir aqui como era que me subia aqui como se dispara mira como quedo el avion de este pero el sin el avion no se quedo no no el lo cogio sin nada sin nada por reparo que hace el avioncito es la mas buena hay un diamante ahi esperate va para atras para atras a hablar con el tipo ese a ver que anda ese si voy a probar la KM con el cuchillo y la KM dale mía dale 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 a ver te voy a probarlo yo weh weh no nos va a hablar con esta en un conflicto bueno dale viejo bro ya se acabo todo no lo ves muerto bueno vete a los chores y ponte en la pierna de todo esta la puede caer bueno siempre he evitado ese sitio porque huele a pelo quemado pero si quieres probar suerte no te cortes ¿donde estas? que hace la pingada vamos a rescatar el especialista vamos pa a ver si me puedo subir aqui arriba espérate si me puedo subir arriba de aquí veo el motor donde llegaba el motor puse la metraleta cuando llegaba que es lo que no si me puedo subir arriba de aquí 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 ¡Suscríbete! Ese niño se quedaba sin su avión, déjate a bober. ¡Hostia! ¡Tenete! ¡Ap! ¡Ap! ¡No, no, espérate, espérate! ¡Espérate! ¡No me escaches, cojón! ¡Dale, león! ¡Espérate! ¿Qué es esto? ¡Y esto va para todos lados, va esto! ¡Espérate! ¡Sí! ¡Espérate! 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 ¡Me odo! ¡Vamos! ¡De vaca! ¡Vamos! 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 ¡Aquí no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirlo ahí! ¿Dónde has caído, tú? ¡Oye! ¡Aquí hay sniper! ¡Todo cuidado! ¡Vamos! ¡Boom! madre mía vamos a quedar antes de hablar con las tibas no 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 para para los malos animales bra bra api este tipo aparece esta silla si da la radiación no se papi yo creo que esta silla o menos los ojos mira mas silla que un topo me di cuenta de que no podía apuntar y disparar como antes construí un arma que corrigiera esos problemas en realidad esta inspirada en un invento solo le hice algunas modificaciones si no fuera tan modesta diría que es la mejor arma del condado de home escucha apunta solo el único problema es que los salteadores me la robaron y se la llevaron a la antigua playa de maniobras la escucha como ser sapas sera buenisima eh si yema eh no sera facil pero creeme te sale a cuenta correr el riesgo consigue el arma recupera los suministros que fueron y cargate a cualquier idiota que se te cruce damn son no esa arma es el de elite ahora no va a hacer me da que apenas hemos hecho mella en ellos no 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 pinga o sea no se va a dar el para caer aquí verdad que pinga el otro sitio se podía tío bueno vamos a e vinga cuando llegues a la playa de maniobras echa un vistazo en los vagones de carga ahí es donde los salteadores acumulan lo que nos han robado y es donde encontrarás mi arma el año pasado conseguí una oreja en el derri, la cogí al vuelo eeeh 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 esta buena la pistolita esta cojones eeeh no esta es una metraguera amigo que sea eeeh 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 no te olvides de coger los materiales necesitaremos todo eso si queremos resistir contra los salteadores eeeh esas tierras cortarán casi cualquier cosa y si hay algo que no logren cortar rebotarán usa superficies de metal para que reboten así podrás cortar a alguien a cubierto eeeh eeeh esta es la cosa es eso mira esta, esta se tira con escudos asegura la playa todavia y antes lo estoy saqueando meta ahí mira ahí está esta arma mata como mantequilla helicóptero helicóptero pinga me matan como mantequilla ojo con las baterías Muchos salteadores entran y salen de ese sitio ¡Voy a avanzar! ¡Voy a avanzar! ¡Voy a avanzar! ¡Voy a avanzar! ¡Me mató! Estas tipos con las escopetas que me caen tú Ahí Mira Dale bien Recupero los materiales ¡Voy a avanzar! ¿Voy a avanzar? ¿Voy a avanzar? ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuck! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! Otra, ¿te ha otro? Sí, acá hay otro ¿Cómo tú entraste por ahí? Falta uno ¿Eh? ¿Eh? Y por ahí atrás hay un diamante, ¿ves? Y acá ahora vamos a ir a verlo Aquí Vale, vamos a ir a ver el diamante antes Mira, aquí es más Vamos a ir a verlo No, no, no Vamos a ir a verlo ¿Dónde fue que voy a ir diamante, eh? Espérate Dios, me hizo la idea de haber uno, man Vamos a ir a verlo Bueno, mejor robamos carros los tubos puso y ya estoy Justos no, 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 no Ocupas No, no, sólo, no, no Vacío ¡Fuera! Pica engancha te cojones ¡Fuera! 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 Has hecho un buen trabajo Gran trabajo Les has dado a esos salteadores en toda la boca Quédate con el arma Como te dije, mi vista ya no es la que era Seguro que le sacarás más provecho que yo Y esos suministros que has recuperado Pertenecían a la gente Y ella rebota, rebota y rebota La gente de Prosperity sabrá hacer buenos Se hace la loca ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Fuera! Estoy aquí ¡Fuera! 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 Vamos para el otro ¡Fuera! 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 No, 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 no. ¡Muy bien! ¡Histia puta! ¿Por qué si? ¿Me explica por qué? ¡Es que si, la gata! ¡Te voy a matar el cara! ¡Cojones! ¡Papi! ¡Se despingaron todos! Mira, mira, vamos a ver el cartelito ¿Eso tú lo ves ahí? Un jabalí elite, tú Sí papi, esos son los malos No Esa canción me guarda Bájate, 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 bájate ¡Bájate! ¡Corre! A ver si lo puedo arreglar ¡No ni pinga! ¡Corre tú! ¡Ay mío! ¡No! 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 ¡Ya! Toma por la jaiba que tiene. Verá. Está buenísimo. A ver si es esa. Si es esa. Tengo el presentimiento de que no ando sola. Necesito y te quiero morar. Tú sigues envolviéndome. Con la misma historia. Cuando veo, se me olvida todo. No quiero... Esa no es. A ver. A ver si viene ahora ahí. Papi. Hay una cueva aquí. Un par. Se murieron rápida gente. Se quedó losito solo. Con la botellita y ese peso. Osito. El oto. O sea él. ¡Eh! Vamos a ver no se que hayas aprendido. ¡Ah! ¡Ah, este é chacho! ¡Ah, cogele del pantolo! ¡Sí! ¡Verdad! ¿Cuál te va a ir da? ¿Ata huele? ¡Verdad! Vamos a hacer la magua Vamos para arriba ese de gozo A ver si de aquí puedo volar Si, bueno Bueno, si no me estrello, vale A la baja, sin venir ¿Qué? Vamos para adentro Esto no lo matará, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo pinna tuya hasta estar lejos? Ush, vos pegadita la tierra Esto no es gozo Esto es agua contaminada para la pin Pero este era antes de gozo No sé, a serio Creo que no va a morir para la pin Me va a comer el tiburón Muerto para la pin No, el tiburón, se le va a estar al tiburón ¿Qué es eso? Seguro está de la bosa, va Esto es agua caliente Contamina Yo que sé ni qué es esto A ver el tipo ahí Vamos a robarle esto primero Mira, aquí esto puedo cerrarlo Ven acá Mira Cierra ahí ¿Qué cerraste? Eso que se hace a ello ¿Qué cerraste? No sé Tengo una gaga fuerte ahí Yo veo pinga ahí, señor ¿Qué cerraste? ¿Qué cerraste? Vamos a la gaga fuerte Ahí, ahí Aquí Cuando Como loca Agua la magua Compa ¿Qué cerraste? Yo no sé ¿Qué sé yo? Eso cerró ahí Mira, el tipo es aquí de arriba La gaga fuerte Hostia La gaga fuerte Acer Aquí No sé 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 Aquí se va a liar Porque mira Vale, lo voy a transmitir Se reals Lo voy a Argh Lo voy a Lo voy a Lo voy a De eso Lo voy a Lo voy a H것도 Espera Y si tu la ves Vale Ponle pausa para hablar con el tipo este Vale Vale Ahora no vamos a transmitirlo Que joder El sitio mas ruidoso y apestoso del condado de Hogue Y el lugar en el que mi pequeño pie Si pudiera meter este cuchillo por la boca Dale 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 Blade Nunca dijeron Tu sabes que Tu sabes que quien creo que es el tipo este El loco ese que esta que era El padre de El hijo del gobernador Se acuerda El monco Si Yo lo que es el tipo Hemos podido contenerlos Pero ahora ando liadete con mil movidas La verdad Oye serias tan amable de Hacerme un favor y ayudar a una agobiada mami en apuros He usado unas tuberías de alta presión Para preparar unas cuantas trampas Pero todavía hay que armarlas El pequeño Blade me tiene muy ocupado Y necesito 5 minutos para mi Para cagar y afeitarme los sobacos por lo menos Yo quilaré desde aqui arriba Vale Tienes que armar las trampas Busca los conductos de vapor de las pasaretes Abre una Un Abre una Abre una Abre una Abre una Abre una perfecto a toda la hora a tu país a ver mi al cobertizo venga pasa gracias tú te agradezco la ayuda es que entre el bebé y esos capullos enmascarados llevo una temporada sin pegar con suerte estas trampas ahuyentarán a los gilipollas de esta noche no te rayo más con mis problemas me has ayudado mucho así que mereces una recompensa que me vas a dar es de nuestra reserva hostia amará nos dieron whisky acero whisky a ver como tomo creo que debería haberte advertido que el licor de la fiesta era etanol para coches damn este tipo es malo el cerebro etanol para los coches tu etanol si vamos si vamos si vamos si aparecimos borrachos pero el tipo nos violó estamos en otro lugar al mismo lugar si si bro esas nantes se toman acerrándol loco si el juego se toma el ancot de la bodega el ancot puro loco no es así como que acaba con quien hostia y esto que vola ah defiende esto loco vete para la otra tercera Daniel donde esta la otra la otra de mi esa que esta de atrás vale vale ¿te dejo ahi? si vale pulsa el boton vio necho colega ah what the fuck estoy tan jodidamente orgullosa de ti ahora mismo que voy a llorar mierda lo que viene por hacer cosas con azufre ostia plate plate me toca a mi deja de pulsar Deja de pulsar el botón, Blade, venga ya. Un bebé, tú. ¡Me mata! Suelta un poco de vapor, Bennett. Vale, muy bien, haz lo que quieras. Es solo algo más de mí que también te doy. Y es que no me puedo enfadar. Eres una cucada, coja. La, la, la. Vas a morir. No, 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 no. ¡Papi, como vienen mosquitos por ahí, man! ¡Vamos! ¡Para! ¡Pesada trampa, dude! ¡Joder! He nacido para esto, joder, tío. ¡No te relajes demasiado, colega, que llega otra oleada por detrás! Por detrás, tú. ¿Cómo va a ser? Es que no oigo esta canción. ¡Apa! ¡Esta! ¡Apa! ¡Vamos a ver si no lo piseis las trampas, imbéciles! ¡Pf! ¿Vos saqué ahí? Tienes toda la razón, pequeñín. Pero tú no llames imbécil a nadie, ¿vale? ¡Vale! Menos a quien quiere ayudarnos. Gracias. Te ponen tirolínito. ¡Apa! ¡Ah! ¡Diam! ¡Mierda! ¡Ahora vienen por todas partes! ¡Esto ya me parece más lógico, colega! ¡Quieren acabar con nosotros! ¡No! WTF WTF Es PINGA SERIO Se lio we La perdimos Si La gona, la misión no, pero una de las torelas si No, 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 no Que venga conmigo, viene una venga Mi hija se extrañe me he sentido Mi hija fingando todo Coja que es esto? Toma musica Papi, papi, me matas esto Cuidate la trampa ¡Paseo, me matan! ¡No falla! ¡No falla! ¡No falla! ¡No falla! la torre por los ancestros impide que coloquen las bombas es que no me puedo enfadar, eres una cucada como uno corre, están poniendo bombas me despingaron todo, papi corre, Daniel me puedes revir ahí tú estás vos, se están poniendo bombas, amigo tú vas a poner qué, lo otro tú vas a poner eso es, cariñito, toma un poco va a explotar algo, va a explotar algo la trampa, la trampa, la trampa, la trampa desactivala desactivala que sea bueno, desactivé, desactivé, desactivé tío, este pussy, loco por favor i am son ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo munición! ¡Suscríbete al canal! 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 No papi, papi, mira lo que le metí mío, ¿lo viste eso? Le metí una puñada por el largo color del sobato. ¿Tú lo habías hecho eso todavía? No. A mi voz es lo mismo que esta. Toma, esto se la metí por el cuello. ¡Los refuerzos van para allá en quads! ¡Fuego por aquí! ¿Quién falta tú? ¿Quién falta ahora? ¿Cómo que está por acá? Capi las acabemos de la muerte Me lleve una sangre tu ¿Qué dice ahí? ¿Qué significa eso? Tenemos esa que está acá Tengo un olootiet Te estás recuperando del ataque a Prosperity. 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 ¿Hola? 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 Vale, hay que hacer este que haremos aquí delante. Es más, vamos para la... ¿Eh? Para que vaya yendo tu pa, porque voy aquí a hacer la conquista. Vale. Vale. ¿Estás metiendo tu pa? Mane mire, no me vas a tirarme, gilipollas. Vale. Vale. Que hostia me va a morir. Vale. Vale. No, no, no mate, no mate Dios mío, socorro Ustedes me mataron a mí Gracias por ver el video 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 Vamos a unirnos a la fiesta Vamos a irnos a la fiesta Un perro, un perro, un perro El perro, cuidado Me mataron a la fiesta Me mordí y me explotó en la cara Vamos a irnos a la fiesta 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 Más que se dejaron aquí. Claro, vale. Más que se dejaron aquí. 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 Vale, 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 vale. Uh. That's all right. Hold out. . 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?